en todo caso digamos era un barrio popular, el personaje, el filósofo del barrio era digamos don Francisco Obando que era el zapatero de la esquina, otro que era como se puede decir el subversivo de digamos subversivo congénito, era un señor que se llamaba don Juan Otero, es decir era un barrio prácticamente rojo, un barrio comunista natural, entonces en ese barrio digamos al fondo, es decir frente a la escuela modelo, que nombre para terrible ponerla una escuela modelo, bueno lo cierto porque también hay cárcel modelo en bastantes países, entonces digamos